de productores agropecuarios y ustedes ven en este tractorazo que se realizó aquí en Rufino a los máximos dirigentes de Federación Agraria lo vemos al presidente, a Bussi a De Angelis y en el momento ya que se ubica en frente a la planta de Cargill y los distintos elementos del campo, casillas, tractores que en gran cantidad llegaron a nuestra ciudad desde toda la zona un esfuerzo muy grande por acercar todos estos elementos para participar. Vuelvo a insistir que hace mucho tiempo creo que en la 125 cuando hubo distintos actos no hubo la cantidad de tractores que había ayer lunes 10 de enero en Rufino en este tractorazo que realizó Federación Agraria a nivel nacional en instantes ya comenzaban los distintos discursos en ese sector frente a la planta pasacalles que se habían ubicado de Federación Agraria en este reclamo que hacían en nuestra ciudad pero a nivel nacional ahí comienza la presentación autoridades productores agropecuarios de Rufino de localidades vecinas medios periodísticos y público en general al director de relaciones internacionales del señor Pedro Peretti al señor gremial Omar Príncipe al vicepresidente primero señor Omar Barcheta a miembros de Federación Agraria a nivel nacional a ministro de filial Distrito 7 es mi intención aclarar que esta movilización se gestó en esta filial por la falta de respuestas del gobierno que surgió de la intención de los miembros de la comisión directiva al mismo tiempo deseo expresar que esta manifestación es la primera en este distrito después de la asamblea de Paraná donde estuvimos acompañando en Entre Ríos al amigo de Ángelis el motivo que impuso a esta filial Rufino a poner en marcha este plan de movilización denominado tractorazo es atacar el problema central que podemos identizarlo en pocas palabras cosecha récord de trigo concentración económica y beneficio para unos pocos nuestro objetivo es claro manifestarnos para luchar contra la concentración económica contra las injusticias perjuicios a que se somete a los productores agropecuarios como consecuencia de las políticas oficiales en materia triguera sabemos que estas benefician a unos pocos y perjudican a la mayor parte de los pequeños y medianos productores hoy la problemática no está centrada solo en el precio del trigo sino también en su comercialización las exportaciones se encuentran cerradas el productor no tiene mercados para colocar su cosecha las grandes cerealeras compran el trigo barato y cuando el gobierno abre la exportación lo venden a precio internacional el productor apremiado por necesidad de liquidez es despojado de su esfuerzo y solo queda con el 2% del negocio que ofrece el cereal mientras las exportadoras se quedan con el 10% y los molineros con el otro 15% estos grandes monopolios 5 o 6 empresas multinacionales se llevan el dinero del país saqueando nuestra producción nuestras tierras nuestros recursos naturales el pueblo del interior está siendo arrasado por estas grandes corporaciones o mega empresas que se llevan la renta de los productores dejando en los pueblos pobreza y marginación esta ciudad del interior en su momento fue capitán nacional de la ganadería fue un orgullo en aquellos años para todos los rufinenses pero hoy ya poco queda de esto de esta zona ganadera que también por políticas inadecuadas de un gobierno autista y pese a las advertencias continuó con el cierre de exportación de carnes logró que Argentina perdiera un stock ganadero y hoy contamos con 12 millones de cabezas menos y enormes consecuencias en el precio de la carne que afecta a toda la sociedad por todo lo expresado estamos aquí convocados no solo para defender los intereses de Federación Agraria sino los intereses de nuestro país la misión de esta filial es clara acompañar y defender al pequeño y mediano productor ayer luchando con la 125 hoy reclamando para que se liberen las exportaciones de los excedentes de trigo y maíz y mañana será haciendo lo que sea necesario para combatir todo aquello que se interponga en el camino y afecte al productor porque no es nuestra intención quedarnos en la queja en el lamento sino por lo contrario luchar desde la acción desde la participación desde la movilización de manera pacífica pero con mucho coraje porque como dijo el señor Alfredo de Anceli tenemos que llenarnos de coraje porque nos sobran las razones por último deseo invitar a participar en defensa de nuestros derechos a todos los productores que no estén representados en ninguna institución agradecer a los socios por ayudarnos en todo momento a los chicos de la juvenil a mujeres federadas y en forma particular a este verdadero equipo que constituye la comisión directiva alentándolos a no clavicar jamás a continuar con la lucha que nos involucra a todos y una vez más agradezco a todos los presentes por estar aquí acompañándonos muchas gracias me entrego la palabra a señor Alfredo de Anceli